El nuevo, el nuevo. La nueva corporación. ¿Cómo tenías una tía abuela? Mi tata era abuela. No sé bien cómo fue la historia, pero sé que no nos dejaban estar juntos a ella y a Corallo. Y él la tuvo que raptar de la tribu. Esta cochería es gracias a él. Y por eso ruego que todo siga bien. Pedirle a Dios que le dé salud. Siempre lo digo, esto para mí es una escalera que tiene 120 años de trabajo. Voy a pasar como han ido pasando a todos los demás. Y lo que va a quedar es siempre el nombre de Casa Corallo. Ché, Sofie. Estabas en tu casa algún día, ¿no? Ay, callada. Yo estaba pensando igual en quedarme. Venir a quedarme. Sé, Sofie. No. Venir a quedarme. No. 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 Gracias por ver el video